Como se dio a conocer hace pocos días, la comuna de San José de la Esquina ha firmado un convenio a nivel provincial para todas aquellas personas que estén con la idea y con la intención de poder hacer su casa propia en terreno propio. La doctora Melina Gómez Carnevali nos habla y nos aclara toda la situación para todas aquellas personas que estén interesados. Y atentos también a aquellos que no tengan la posibilidad de tener un terreno para empezar a construir una vivienda porque existe la posibilidad de llegar a un convenio ya a nivel nacional que sería con el PROCREAL. Escuchamos muy atentos la nota. Como todos saben, la semana pasada se firmó un nuevo convenio por un programa de lote propio destinado a soluciones habitacionales. Nosotros desde la comuna de Sequiel ya había gestionado en noviembre del año pasado este mismo plan de lote propio. Tenemos muchas familias que se habían inscrito y habían complementado con los requisitos y esto se retoma nuevamente. Tuvimos este lapso de la pandemia que ya todos sabemos. Entonces, gracias a la gestión se vuelve a retomar todo este trabajo que veníamos haciendo con lote propio para aquellas familias que poseen terrenos escriturados ya a su nombre, libres de gravámenes y sin ocupación y sin edificaciones, terrenos baldíos tienen que ser, y que desean construir su primera vivienda, su única vivienda. Tienen que ser familias que no posean otros inmuebles, que esté destinado al uso familiar, residencial, que tengan ingresos demostrables, pueden ser monotributistas, categorías C o superiores, pueden ser en relación de dependencia, responsables inscriptos. También la novedad es que se tienen en cuenta aquellas personas que cobran beneficios como haberes jubilatorios, pensiones o asignaciones familiares, asignación universal por hijo, también se tiene en cuenta como ingreso. Así que bueno, nosotros desde la comuna, debido a estas nuevas modalidades, estamos atendiendo con turno. La mayoría ya tiene mi teléfono celular o el teléfono de la comuna, donde nos mandan mensajes o nos llaman, y le vamos dando turno para atender, para hacer una atención más personalizada, si tienen alguna duda de qué requisitos deben cumplimentar, en qué estado está su inmueble o su propiedad, si cumplen con este requisito también de los ingresos, y bueno, y todas las dudas que tengan, estamos para ayudarlos desde allá. Como ya están acostumbrados, nosotros hacemos siempre publicaciones desde el Facebook de la comuna, Instagram de Ezequiel, para que ustedes se mantengan al tanto de las fechas que van a ser los periodos de inscripción, y también el día del sorteo. La modalidad es como ya lo tenemos conocido, la modalidad de vivienda, de hábitat, que es por sorteo entre los inscriptos, que hayan cumplimentado con los requisitos. O sea, que hay una inscripción, una preselección de aquellas personas que cumplen con los requisitos y presentan las carpetas, porque hay que preparar las carpetas con toda la documentación, esa preselección, luego se le otorga un número y van a el sorteo. Desde la dirección provincial de vivienda y urbanismo, envían prototipos de vivienda, de los que vamos a tener que cumplimentar y continuar con esos planos que ellos ya nos envían, y los propietarios van a tener para optar dentro de esos prototipos que nos envía hábitat. También está la opción de aquellas personas que no poseen lote propio, de poder adquirir un lote a través del programa Procrear. Desde la comuna también estamos ahí para asesorarlos y ayudarlos. Como ya saben, la inscripción se encuentra abierta, tienen que cumplimentar con los requisitos de la primera inscripción, luego pasan a una evaluación, como explicó Ezequiel en el videocable, pasan a una pre-evaluación, donde van a salir beneficiarios, y dentro de esos beneficiarios va a haber un sorteo para salir adjudicatario. Son dos sorteos. Inscripción, primer sorteo, beneficiarios, cumplimentan con la documentación, y segundo sorteo, adjudicatario. Todo eso también estamos para ayudarlos y asesorarlos en ese tema. Le agradecemos muchísimo. Muy clara la nota con la doctora. Obviamente que si le quedó alguna duda, puede acercarse a la comuna en los horarios para que ella o las personas encargadas puedan atenderlos y obviamente aclarar la situación. Nosotros, como siempre, les indicamos que a cada hora volvemos con más resumen de noticias. ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias!